Oye perrito, ¿se acuerdan de la Rubí? Usted es de aquella chavala que celebró sus 15 años invitando a Mundo y a Reymundo y que se hizo bien famoso en México, donde todo el mundo quiso ver ese cumpleaños, sus 15 años, lo hicieron público, el montón de gente detrás de cámara y todo. Pues así, hermanitos, se están viviendo en el contexto de este tipo de eventos, perrito. Hola, ¿qué tal? Los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija Rubí Ibarra García en la comunidad de La Joya. Estará tocando el grupo Los Cachorros de Juan Villarreal, Los Indomables de Cedral, el grupo Inegable. En la comida estará tocando Relévo X y habrá una chiva de, creo que es de 10 mil pesos en el primer lugar. Y ya otras dos, por ahí nos acomodamos. La misa es a la una y media de la tarde en Zaragoza de Solís. Quedan todos cordialmente invitados. Ya la vieron, no se acuerdan ustedes, pero a Rubí hace como unos 8 años, pues hace poquito se dio otro caso, hermanito, pero esto no tiene nada que ver que lo hagan hecho público, sino el tipo de espectáculo que se está llevando a cabo entonces todo este tipo de fiestas, el tipo de espectáculo que están haciendo los jóvenes ahora para la fiesta. Ustedes saben que se prepara siempre un baile, que tienen que prepararlo, lo hacen con los amigos, con los chabelanes, hay gente que lo prepara con su padre, pero esta lo preparó con sus amigas y vean, esto ha creado un escándalo porque la gente dice, a la grande clase de ejemplo que están dando los padres o que no están pendientes de lo que hacen. Pero vean lo que hizo esta joven que está celebrando su cumpleaños, sus 15 años, se puso a bailar el estilo de esta brasileña Anita para ver qué les parece a ustedes y qué opinan. Pues no solo en esos países, hermanito, está pasando cosas en todos lados, todo esto está como muy abierta, como que la gente está tomando muy en serio todas las redes y dedican toda su vida y su vida íntima para que todo el mundo conozca y eso es el caso que está pasando en Nicaragua, que esta jovencita, ya madre soltera, no sé cómo estará el rollo, está invitando a su cumpleaños de su chatel y está cobrando la entrada para que vayan como que fuera cualquier evento, como que va a estar Cota Azul, como que va a estar Fusion 4, o como que va a estar el mismo Gustavo Littón y eso es bacanales. O sea, está invitando a la gente para que pangen a ver un espectáculo, perro. ¡Hola gente! Espero que se encuentren súper bien. Les quiero contar de que el evento sobre el cumpleaños de Johan Ezequiel se llevará a tan solo en Winamba Nice, kilómetro 12.4, carretera a Masaya, bajo todo soporte de Birdman Eventos, que se está encargando de sonido, música, show, dinámica, de todo. Así que ya saben, eso va a estar súper bacano. Usted no se la puede perder, eso va a estar... ¿Para qué le digo que no se quede en la casa si eso va a estar de lo mejor? ¿Qué opinan sobre esto? La verdad que no sé, hermano. Yo me pudo pensar que así lo quiera, Dios mío, que así lo quiera, perro.